Viajar siempre es una aventura. Y Avianca Travel Smart te permite vivirla sin preocupaciones con seguro de viaje. Un programa de asistencia integral ofrecido por ShopSeguros, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Nuestro servicio está diseñado para pasajeros de 0 a 85 años. Incluye gastos médicos por enfermedad o accidente, pérdida o daño de equipaje, cancelación o demora de viaje, entre otros. Puedes informarte sobre las coberturas de este servicio en las oficinas de venta y call center o en avianca.com. Vive la aventura de viajar tranquilo y sin preocupaciones, con seguro de viaje, de Avianca Travel Smart. Volar inteligente es saber elegir.